Señores, hoy quise hacer un vídeo un poquito diferente, un vídeo especial. Uno de esos vídeos que suelo hacer una vez cada mes, más o menos. Sí, una vez al mes suelo hacer estos vídeos de agradecimiento, de muestra de agradecimiento por mi parte, por todo el apoyo que recibo, y los comentarios positivos, y todo el buen rollo que hay en este canal. Y de verdad que quisiera daros las gracias a todos, es maravilloso. Hoy es domingo, ¿sabéis cómo son los domingos? Los domingos son como esos días que no hay mucho, no hay mucho movimiento en la industria de los videojuegos, no hay gran cosa, obviamente, las empresas duermen, la gente viene de fiesta del sábado noche, y tal, no hay gran cosa un domingo normalmente, ¿vale? Entonces hoy quise hacer un vídeo de simplemente daros las gracias a todos, y que estoy muy contento por todo el apoyo y toda la evolución que está teniendo este canal, y me alegro mucho. Por eso, empecé en mayo este año, porque sí, yo subía antes, obviamente, pero subía esporádicamente, muy puntualmente, sin ninguna constancia como tal, y el problema de todo eso es que en YouTube para crecer hay que ser muy constante. No digo que hay que subir todos los días ni nada, pero hay que tener una constancia, y que la gente sepa más o menos cuándo esperar un vídeo tuyo nuevo. Y entonces fue cuando en mayo yo dije, voy a ser constante, de verdad, voy a tomarme YouTube más en serio, porque nunca me lo he tomado tan en serio. La última vez que me he tomado YouTube muy en serio ha sido en 2021, y da gracias. Entonces, ahora quiero tomármelo muy en serio, y lo estáis viendo, creo. O sea, desde mayo no he parado, ni un solo día libre he tenido, desde mayo. Y se nota en los números, se nota en el apoyo, se nota en los comentarios, se nota en la interacción, se nota en el buen rollo que hay en los comentarios, incluso, la comunidad que estamos forjando. Y yo siempre lo dije, tío, me gusta que en mi comunidad haya de todo. Super fans de PlayStation, super fans de Xbox, super fans de Nintendo. Pero no super fans tóxicos, que hayan super fans buenos, que hayan super fans nice. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo nunca tuve un problema con que alguien sea super fan de algo. Oye, todos tenemos nuestro derecho de que nos guste más una cosa que otra. Es que, coño, somos humanos. Funcionamos a base de emociones. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo soy un puto pecerdo. O sea, mira, puedo dar mi Play 5, mi Xbox y todo, que yo si me quedo con mi PC soy feliz. ¿Entiendes? Pues seguramente, más de uno de vosotros, seguramente, pues pensaríais lo mismo con vuestra Play o con vuestra Xbox o vuestra Switch. O sea, creo que cada uno tiene sus gustos y eso es bonito. Pero una cosa que me gusta mucho de este canal es cómo retratamos a esos tóxicos de cada marca. Me da igual de qué marca. Pero me encanta. Si hay una cosa que me encanta es retratar a la peña tóxica, tío. A la peña que es como muy fanboy, pero para mal. Los que son fanboys que, para adorar su consola, tienen que tirar por tierra el trabajo de la otra consola. Y eso, eso es lo que a mí me gusta. Tirar por tierra sus argumentos. Y ayer, por ejemplo, hice un vídeo que yo creo que ha estado bastante bien, bastante gracioso, sobre el tema del FSR 3.0. Que muchos superfans tóxicos de Xbox decían que PlayStation ni de coña iba a tener FSR 3.0. Cuando ya se ha confirmado que se vienen juegos para PlayStation 5 con FSR 3.0. Y toda esa gente quedó retratadísima. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, a mí me encanta dejar a toda esa gente retratada. Y es como un meme ya en este canal, ¿no? Cuando hay argumentos fanboys de gente, me encanta retratarlos. Es maravilloso. Es maravilloso también ver como todos y todos me decís cosas muy parecidas de... Oye, Alex, me encanta escuchar tus vídeos mientras estoy limpiando la cocina. O mientras estoy trabajando en mi oficina haciendo no sé qué. O otros que están estudiando, lo que sea. Yo personalmente, de verdad, me parece maravilloso que me digáis eso. Porque precisamente hago mis vídeos a modo de podcast. Porque precisamente quiero hacer vídeos que son fáciles de escuchar, por así decirlo. Por eso mucha gente me pregunta, ¿por qué no metes música en tus vídeos? Precisamente es eso. Porque hay gente que sólo me escucha. Que ni siquiera ven el vídeo como tal. O a lo mejor lo miran pero de reojo. Y precisamente no meto música porque no quiero que sea difícil de escuchar. Básicamente. Porque a lo mejor hay gente que eso. Que están haciendo otras tareas mientras escuchan. Y si no hay música, es más fácil de digerir toda la información. Entonces es básicamente eso. A veces meto algún sonido o alguna musiquilla para hacer gracia en algún momento. En particular. Pero normalmente los vídeos son sin música. Y a mí personalmente me gusta más así también. Pero por eso. Porque es más estilo podcast. ¿Sabes? Y nada. Quiero daros las gracias porque es eso. Yo he tenido una época bastante jodida. No te voy a mentir. 2023 fue un año muy duro. De muchas cosas. Muchos cambios. A nivel personal. Trabajo. Muchas cosas. ¿Vale? Yo obviamente fuera de YouTube también me dedico al baile. Y bueno. De vez en cuando me surgen cositas. Y está de puta madre. Pero bueno. ¿Sabéis cómo es? La vida de artista. La vida de artista es muy de pan para hoy. Hambre para mañana. En el sentido de que... No estoy diciendo que sea pobre ni nada. ¿Sabes? Pero lo que quiero decir es. Sí que es cierto que es un trabajo muy inestable. Entonces YouTube. Tomarme YouTube como algo muy serio. Es algo que me ha dado la vida, tío. Me encanta. Me encanta hacerlo. Y de paso. Pues lo compagino con el baile y con shows. De hecho el año que viene me voy a Escandinavia de gira internacional. Por toda Escandinavia. Por los países escandinavos. Y tiene mucha... Muy buena pinta esa gira. Y va a ser súper divertido. Si vivís por ahí. Por Escandinavia. Por algún país por ahí cerca. Que sepáis que voy a pasar por allí con mi espectáculo de Forever King of Pop. Y estaremos ahí. Y va a ser maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y es eso. Y a lo mejor ya os digo. Me van surgiendo cosas. Y algo que es maravilloso de YouTube. Es que tío. Yo me puedo ir de gira. Puedo ir de gira internacional. Me voy a México. Me voy a Alemania. Italia. Donde sea. A hacer los espectáculos. Y lo bueno de YouTube es que tú puedes trabajar desde donde tú quieras. Y eso es algo que es maravilloso. Mientras yo me lleve mi portátil y mi material de trabajo. Que tampoco es demasiadas cosas. Puedo seguir haciendo mi contenido allá por donde yo vaya. Y eso es genial. De hecho. En mayo. Tuve unas cuantas fechas de espectáculos. Y grabé vídeos en el hotel. Que ya te digo. No es muy profesional. Grabar un vídeo en un hotel. Ahí sin ningún tipo de setup preparado. Pero mejor que nada es. Y puedo seguir trayendo mis vídeos y mi contenido. Allá por donde yo vaya. Y es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso todo el apoyo. Los comentarios. Los debates. Me encanta ver vuestros debates. Mucha gente me dice. Pero Alex. No respondes a los comentarios. ¿Para qué pides? Que debatamos en los comentarios. ¿Para qué pides eso? Si no nos respondes a todos. Y es que a ver. Tío. O sea. Yo me dedico a hacer estos vídeos. Pero aparte también. Como bien os digo. Hago otras cosas. Tengo otros canales. Tengo otras cosas. Que tengo que atender. ¿Sabes? Entonces. Ahora también estoy aprendiendo el desarrollo de videojuegos con Unreal Engine 5. Y eso consume muchísimo tiempo. Porque quiero aprender muchísimo. Y eso. Yo mínimo. Me he hecho 4 o 5 horas al día. Estudiando Unreal Engine 5. Que no es poco. Hay días que un poco menos. Hay días que incluso más. Pero es eso. Entonces estoy dedicándole mucho tiempo. Entonces. Sí. Yo leo los comentarios. Pero no me paso respondiendo a todos. Como muchísimo veo. Y le doy a un like. O le doy el corazón. Si me gustó mucho el comentario. Pero sí que os leo. O sea. Os leo a casi todos. Especialmente en esos momentos. En los que. Bueno. Me voy a descansar 10 minutos. Me tumbo en la cama. Y empiezo a mirar en el móvil. Así algún comentario. O sea. Os suelo leer muchísimo. Otra cosa. Que si me pongo a responder a todo el mundo. Olvídate. No me da la vida. Piensa que en cada vídeo. Hay como mínimo. 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 Más de 100 comentarios. Pero ya te digo. Hay vídeos que superan los 200. 300. 500 comentarios. O sea. Si me pongo a responder a todo el mundo. Es muy difícil. Obviamente. O sea. Lo siento mucho. Pero. Ojalá pudiera. Ojalá tuviera yo la posibilidad de. Hacer tantas cosas en un solo día. Pero por desgracia. Hay una cosa que yo. No sé si os pasa a otros autónomos. Si sois autónomos. Los que escucháis. Algunos. Desde que soy autónomo. Como que. Las 24 horas del día. Parecen mucho menos. Es decir. Me faltan horas. ¿Por qué? Porque le dedico mucho tiempo. A mi negocio. Y a mis negocios en general. No solo uno. Y. Y no tengo tiempo libre como tal. Siento que me pasa el día volando. Y no tengo tiempo para hacer otras cosas. Y si no me organizo demasiado. Es que no puedo. No me da la vida. Lo malo es que con YouTube. Es difícil organizarse. ¿Por qué? Porque yo hago actualidad de videojuegos. Y hay días. Que a lo mejor por la mañana. No surge nada interesante. Y no tengo tema de vídeo. Pero luego por la tarde. De repente. Surge una noticia súper importante. Yo tengo que dejar de estar haciendo. Lo que estaba haciendo. Me vengo aquí. Y vengo a comentar ese vídeo rapidísimo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como muy difícil organizarse a veces. Depende de qué trabajo. ¿No? Pero. Es como. Wow. Entonces. Siento que tengo muy pocas horas al día. Y no sé si os pasa. De verdad. Algunos de vosotros. Que parece que. Los días no son suficientes. No me dan las horas del día. Y por eso. Hay épocas que duermo solo cuatro horas. Por la noche. Cinco como muchísimo. Porque. Si duermo mucho más. Si duermo más de ocho horas. Pienso que estoy perdiendo el día. Te lo digo muy en serio. Sé que muchos me diréis. Alex. Eso es poco saludable. Deberías dormir más de cinco horas. Seguro. Segurísimo. Que alguien me lo va a decir. Y estoy seguro que. Estoy haciendo algo mal. Por dormir cinco horas o menos. Estoy seguro. Pero es que no me dan las horas. O sea. Siento. Que quiero hacer tantas cosas. Un mínimo de vida social. Quiero aprender a Real Engine. Quiero dedicar mi tiempo. A mis negocios. Y ahora quiero. Darle caño otra vez al tema del baile. Porque me ha abierto un nuevo Instagram. Con el tema del baile. Bueno. Eso es un tema que voy a dejar para otro día. Entonces. Es un caos. Es un maldito caos. Y no me dan las horas. O sea. Es que. Estoy. Que no vivo. No vivo apenas. Que. A ver. No me quejo. Porque estoy haciendo cosas que me gustan. Pero sí que es cierto que pienso que me faltan horas. Es como. Wow. ¿Sabes? El día desaparece rapidísimo. Pero bueno. Son cosas que pasan. ¿No? Y. Por eso mucha gente dice. ¿No? Cuando eres pequeñito. Cuando eres un niño pequeño. Es. Es. Más fácil aprender cosas nuevas. Más fácil aprender idiomas. Y todo. Porque. Cuando eres pequeño. No sé por qué. Cuando eres un niño pequeño. Parece que los días son mucho más largos. ¿Sabes? Y los años en general. Cada vez que era año nuevo. Yo cuando era pequeño. Y era año nuevo. Era como. Wow. Un año nuevo. Wow. Qué fuerte. Pero para mí. Ahora un año nuevo. Es en plan. Wow. Pero si parece que fue ayer. Que estábamos celebrando el año nuevo del año pasado. O sea. Es que parece que fue ayer. O sea. Los días y los meses me pasan. Volaos. Es que estamos en octubre de 2023. Por Dios. Que hace nada. Hace nada. Estaba yo celebrando año nuevo. En. En un bar aquí al lado. Bueno. En un bar. Un sitio bastante lujoso. Un restaurante lujoso. Que me contrataron para bailar. En año nuevo. Y. Y. Hace nada. Era un bar. De high class total. De hecho. Habían futbolistas y todo. Era una cosa muy rara. O sea. Había gente muy. Muy. Muy top ahí. Y hace nada. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Es una cosa. Estaba la Anabel Pantoja. Y todo. Tío. No en año nuevo. Pero otro fin de semana. En ese mismo. Bar. Restaurante. Y. Y ella ya me conoce. Ya porque me ha visto tantas veces. Y es como. ¿Qué pasa? O sea. Voy a estar en Escandinavia. Con la gira. A lo mejor me paso por Italia. También. Con la gira. No está confirmado. Pero. Quizás se tierra algo ahí. Entonces. Estamos como. Es que no sé. El tiempo es así. Así que. Sí. Aquí estamos. ¿No? Este es un vídeo de reflexión. Para todos vosotros. Para. Para escucharme. Para. Oye. No sabéis qué hacer. Pues aquí. Aquí me tenéis. Hablándoos. ¿No? Quiero comentaros así. Un par de cosillas. Que me hacen ilusión también. Este mes se viene. Assassin's Creed Mirage. Voy a traer gameplay de eso. Y impresiones. Y todo eso. Yo lo he probado. Los de Ubisoft me dejaron probarlo. Hice mi vídeo probándolo y todo. No sé si lo visteis. Pero. Me gustó. Así que. Seguramente juegue al Assassin's Creed Mirage. En mi canal secundario. Alex White Plays. Muchos. Quizás ya sabéis de ese canal. Este mes se viene. Lords of the Fallen. Que tiene una pinta espectacular. Sinceramente. Es un Souls-like ahí. Está. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Si os gustan los juegos estilo. Elden Ring. Dark Souls. Y todo esto. Bloodborne. O sea. El Lords of the Fallen. Tiene una pinta. Que a mí. De verdad. Me deja loquísimo. Mucha gente me dice. Alex. ¿Por qué no has jugado a Lies of P? Sinceramente. He probado la demo. Me ha gustado. Pero es como que. Quizás es la temática. Rollo pinocho. Que no me gusta. No me convence. El rollo marioneta. No me ha. No me ha llegado a enamorar. La temática de Lies of P. Por desgracia. Entonces. No me atrae. Y. Prefiero invertir mi tiempo ahora. En por ejemplo. Cyberpunk. Phantom Liberty. Y todo eso. Así que. Bueno. No sé. Para gustos los colores. Quieras o no. El tiempo. Como bien dije. No. Es como. Es tan limitado. Que tengo que ser muy selectivo. Con los juegos que decido jugar. Entonces. Assassin's Creed Mirage. Yo creo que este mes voy a jugar a Assassin's Creed Mirage. 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 No sé cómo lo decís. El. Lords of the Fallen. Voy a intentar jugarlo también. Y voy a intentar jugar a Spider-Man 2. Y el Mario Wonder. Y Alan Wake 2. Dios mío. La de juegos que hay. Es que. Es una locura. No sé cómo lo haré. No sé cómo lo haré. Pero intentaré jugar mínimo a tres juegos grandes de este mes. Es un mes muy complicado para jugar a todo. Es muy complicado. Pero bueno. Aquí estamos. Voy a intentar jugarlos. Me he comprado un teclado nuevo. Que me va a llegar. O sea. Me va a llegar. No sé cuándo me va a llegar. Pero a mediados de mes o así. Pero es este. Este. Es este teclado de aquí. El Wooting. 60HE. Yo no conocía esta marca. Hasta hace poco. Y es este de aquí. Este teclado. Me lo he comprado. Ojo al dato. Es un teclado analógico. O sea. Parece una tontería espectacular. Mucha gente dirá. Pero para qué narices quieres un teclado analógico. Pues. Tío. Tienen muchas ventajas. Primero porque el input lag es máximo. Es decir. Máximo en el sentido bueno. A la mínima que detecta la pulsación. Ya te registra esa pulsación. Y a la mínima que levantas el dedo. Te detecta. Ya puedes volver a pulsarlo hacia abajo. Y ya te detecta un input. Es como que es perfecto. Es como el teclado perfecto. Pero aparte de todo eso que os cuento. Es que es analógico también para. Por ejemplo. Juegos de coches. O juegos. O cualquier juego de tercera persona o así. Sabes lo típico que. Cuando estás jugando con teclado y ratón en PC. Y quieres andar con tu personaje. Pero no puedes andar. Porque en teclado. Es. 1-0. O sea. No es analógico. No es como el mando de la play. Que tú mueves el stick lentamente. Muy poquito. Y tu personaje anda lentito. Con teclado no puedes hacer eso. Con teclado y ratón no puedes. A menos que los desarrolladores metan un botón. Como alt. O así. En el caso de Cyberpunk metieron la tecla G. Pues para hacer que tu personaje ande. Pero aún así no es muy inmersivo. No es perfecto. Pues con este teclado puedes hacer eso tío. Y puedes como que. Apretar lentamente la tecla. Y haces que tu personaje se mueva lentamente. Como si fuese un joystick del mando. Brutal. Eso me parece. Increíble. Y tengo ganas de probarlo. Me lo he comprado. O sea. No es ninguna promoción ni nada. Vale. Me lo he comprado. Os lo cuento. Porque me hace ilusión contarlo. Y tiene una pinta espectacular. 190 euros creo. O algo así. Me salió. Son como 180. Pero me salió como a 12 euros. O algo así. Y el envío. O sea que es un teclado caro. Pero mucha gente lo considera. El mejor teclado de la historia. Para videojuegos. Obviamente. Lo probaré. Y oye. A lo mejor si me gusta mucho. Haré un vídeo de él. A lo mejor. Y oye. Pues eso. Y también me compré otra cosita más. Otra cosita más. Que yo. Yo es que. Pues lo tuve que pillar. Lo tuve que pillar. A ver si lo puedo cargar por aquí. A ver si no se ve ninguna información. Privada mía. Espero. Creo que no. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Espera. Voy a cerrar sesión por si acasísimo. Porque me da un poco de pánico. Esto de aquí. Señores. Me he comprado. La Radeon RX 7900 XTX. Esta es la nueva tarjeta gráfica. Bueno. No es la nueva. Es ya de hace 8 meses. O así. Aprox. Es la más top. Ahora mismo. De AMD. Y decidí comprarla. Por dos motivos. Primero. Porque yo tengo una RTX 3080 Ti. Que está muy bien. No tengo queja. Como tal. Pero mi. Mi. Mi queja principal con Nvidia. Es que Nvidia. Se está convirtiendo un poco. Muy Apple. De hecho. Me atrevo a decir. Que es peor que Apple. Nvidia. Por ejemplo. El frame generation. De las series 4000. La tienen cerrada. Tan solo a las series 4000. Y creo que pudieron haber hecho. Aunque sea. Algo por software. O algo para las otras tarjetas gráficas de Nvidia. Me parece muy feo. Que cierren. Ciertas cosas. Solo para. Una serie privilegiada. Un grupo privilegiado de gente. Que solo tenga las series 4000. Entonces. Creo que me gusta más. El acercamiento al usuario. Que tiene por ejemplo AMD. Yo creo que AMD. Es un poco más. Cercano al usuario. Es como más. Consumer friendly. Entonces. Decidí. Decantarme por esto. Porque quiero darle una oportunidad a AMD. Tengo entendido que AMD. Ha mejorado mucho. Con el tema de. Encoders de vídeo. Y todo eso. Si hay un motivo de por qué. Yo no quise usar mucho AMD. Tampoco. Es porque AMD. No suele ser muy bueno. Con el tema de OBS. Grabar vídeos. Y todo esto. Pero. Parece ser que con la serie 7000. La cosa ha cambiado. Han metido ahora el encoder este. De AV1. Y técnicamente. Pues ahora para grabar vídeos. Va a ser mejor. Y todo eso. No lo sé. Lo voy a probar. Siempre y cuando me guste. Pues genial. Me lo quedo. Y si no me gusta. Pues tengo el típico plazo de devolución de 14 días. O sea que. Si no me gusta. Tampoco es el fin del mundo. Lo devuelvo. Me devuelven el dinero. Y a tomar por culo. ¿Sabes? Pero vamos. Yo creo que por 1200 euros. Me parece un muy buen precio. Para lo que ofrece técnicamente. Y también un motivo muy grande. Porque he pillado la serie 7000. Y en concreto la 7900X TX. Es porque ahora AMD. Ha sacado unos drivers. Para poder usar Fluid Motion. Con todos los juegos que tengan DirectX en PC. Entonces que puedes multiplicar por dos. Mínimo. Los FPS de cualquier videojuego. Que tenga DirectX. Siempre y cuando tengas una serie 7000. Que obviamente. Esa función va a estar luego. Para todas las tarjetas gráficas de AMD. Pero ahora como está en beta. Pues de momento es solo para la serie 7000. Porque está en pruebas. No está aún terminado. Pero a principios de 2024. Esa tecnología en teoría. Va a estar para todas las tarjetas gráficas de AMD. Al menos las más modernas recientes. En plan supongo que tres generaciones o así. No lo sé. Pero. Eso. No sé. Quiero darle una oportunidad a AMD. Porque creo que AMD se lo merece. Yo tengo además un procesador que es de Ryzen. Entonces. Me gustaría tenerlo todo de AMD. Y ver cómo es el conjunto de AMD. Tener un ordenador 100% AMD a lo mejor me gusta. Y si no me gusta ya os digo. Lo devuelvo y ya está. Se volvió viral un video de una mujer. Que se queja porque su teléfono móvil. La batería dura poco. Y la tía está llorando. Y le dan la opción de devolverle el dinero. Y que ella devuelva el móvil. Y ella sigue llorando. Diciendo que no. Que ella quiere el móvil. Y es en plan. Pero chica. Si el móvil funciona mal. Devuélvelo. Te dan el dinero de vuelta. Y si eso lo vuelves a comprar. Ya sea en la misma tienda. O en otra. Porque a lo mejor. Tu móvil está defectuoso. Es que no entiendo. La tía haciendo un drama. Por algo que. Algo que. No sé. No entiendo. Devuelve el dinero. O sea. Que te devuelvan el dinero. Y te compras otro. Y si. Y si el segundo móvil. Te sigue yendo mal. Pues chico. Entonces el móvil. Es una puta mierda. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero bueno. Ese vídeo. Se volvió muy viral. También te digo. La gente. La ha machacado mucho. La chica. Que me parece absurdo. El motivo. De por qué está llorando. Pero tampoco es como para. ¿Sabes lo que quiero decir? No creo que sea. Como para hacer. Tampoco burla de ella. De esa manera. Es en plan. Bueno. Hay gente que en este mundo. Pues necesitan un poco de asesoramiento. Y pues oye. Pues devuelve el móvil. Te dan el dinero. Y ya está. ¿Sabes? Pero bueno. En fin. La gente en vez de ayudar. Pues prefiere reírse de una persona. Que a ver. Que yo no la conozco a esa chica. Yo no sé si esta chica lo hizo a posta. Si lo hizo para hacer el teatro. No sé. Hay gente que en TikTok. A veces exageran las cosas de más. Para precisamente quedarse con muchas visitas. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo no voy a ser así. O sea. Si a mí no me gusta. Fotográfica. La devuelvo. Recibo mi dinero. Y a tomar por culo. Es que tampoco pasa nada. Así que no sé chicos. Nada. Quería hacer un vídeo así. Pues eso. De agradecimiento. Un vídeo personal. Hablando de mi vida. Un poco de todo en general. Gracias. De verdad. Sois unos cracks. Mi meta. Es llegar a los 150.000 suscriptores. Antes de fin de año. Que he visto lo visto. Yo creo que sí. Voy a abrir aquí. Mi pestaña de YouTube. Y vamos a verlo todos juntos. A ver cómo vamos. Pero estoy muy contento. Con todo el apoyo. Con todo el. El buen rollo que hay. Todo lo que me estáis mostrando. Comentarios. Creedme que os leo. Aunque no responda a todos. Os leo. Creedme. Pero sí. O sea. Bueno. Estoy cargando esto. A ver si me carga. Porque a veces. El YouTube Studio. A veces va muy lentito. Pero. Efectivamente. Efectivamente. Mira. Fíjate. Estamos a 147.348 suscriptores. Así que. Yo creo que para antes de fin de año. Llegamos a esos 150.000. ¿Queréis que haga un especial de suscriptores? 150.000. Y si lo hago. ¿De qué hago, tío? Quiero hacer algo guapo. Si llego a los 150.000. Me gustaría hacer algo especial. Pero no sé. Un vídeo épico. ¿Te imaginas? Un videoclip ahí. En plan. Todo guapo. Ahí con bailarines. Y haciendo una parodia sobre videojuegos. O algo así. Como solía hacer yo antes. En el pasado. Estaría bastante gracioso. En realidad. Sería bastante graciosete. Pero bueno. Sí. Aquí estamos chicos. Ya os digo. Mira. Si voy aquí. Al progreso. Del último año. Fijaros. Aquí es cuando yo estuve con YouTube. Sin subir. De manera estable. O sea. De manera. Yo estaba subiendo. Sin prestarle atención. Ni a los nubes. Nada. Me daba igual todo. Yo subía por hobby. De vez en cuando. Y ya está. Que está bien. Oye. Que cada uno. Si quieres subir por hobby. Pues sube por hobby. ¿No? Pero cuando te tomas las cosas muy en serio. Mira. En mayo fue. Bueno. Aquí me habían hackeado. Y por eso hay una bajada aquí increíble. Pero luego. A primeros de mayo. O a segundo de mayo. O algo así. Decidí volver. Pero con toda la artillería del mundo. Y fijaros. Desde el 2 de mayo o así. Que fue cuando volví. Más o menos. Del 2 de mayo. A 1 de octubre. Es decir. En unos. 4 meses. Aprox. ¿No? En unos 4 meses. De 132.000 suscriptores. A 147.000. Suscriptores. O sea. Guau. Lo pienso. Y digo. No está nada mal. No está nada mal. A ver. En octubre. Si llegamos a los 149.000. Me gustaría. Yo creo que sí. Si le doy mucha caña. Y me va todo bien. Y tengo suerte. A lo mejor llego a esos 149.000. Y ya creo que en noviembre. A lo mejor 150. Sería la hostia. Ya te digo. Mínimo antes de fin de año. 150. Pero yo creo que incluso antes. Y me haría mucha ilusión. Y sois unos cracks. Sois unos grandes. Gracias a todos por todo. Y. No sé. Es muy bonito cumplir sueños. ¿Sabes? Tengo. Ahí detrás. Dos putas placas de YouTube. Bueno. Solo veis una. Pero justo. En esta parte de aquí. Hay otra placa más. Tengo dos placas de YouTube. Que una de ellas es esta. De aquí. De este canal. Y la otra placa. Es de mi canal de baile. Y es increíble. O sea. Siempre he sido un tío. Que siempre lo he echado por mis sueños. Siempre. Y si hay una cosa. Que. Si a mí me dicen. De hacer. Una charla en un instituto. ¿Sabes lo típico? Que a mejor. Te invitan al instituto. En plan. ¿Sabes? Al instituto donde tú has estudiado. ¿No? Y te dicen. Oye. Te molaría hacer una charla para los niños. Y a ver. Darles consejos de vida y tal. Yo haría. Yo te lo juro. Les diría a todos los chicos. Mira. Haced lo que realmente. Os mola hacer. Tened un plan B. En la vida. Importante. Siempre hay que tener un puto plan B. En la vida. Porque si no tienes un plan B. Es muy fácil que todo se te desmorone. Porque sí. Puede pasar. La vida es así. Por desgracia. Pero. Siempre y cuando tengas. Un plan B. Tío. Lucha. Por lo que te gusta. Tío. Vete a por las cosas que te gustan. Lucha por tus sueños. Porque solo vas a vivir una vez. ¿Sabes? Solo vas a vivir una vez. Que a lo mejor. Tú trabajas de una cosa. Que son 40 horas semanales. ¿Sabes? Y no tienes demasiado tiempo. Para dedicarlo a algo que te gusta. Bueno. Pero si es una hora al día. O dos horas al día. Ya es suficiente. Y nunca sabes a dónde te puede llegar eso. Yo estaba estudiando en la universidad. Y le dedicaba una hora al día o así a YouTube. Hasta que dije. Toma por culo. Voy a dedicar más de todo al YouTube. Mi plan B. Era el baile. Y otras cosillas de trabajos audiovisuales que yo tengo. Y dije. Quiero darle caña a YouTube. Y pues ahora estoy viviendo de ello. O sea. No voy a decir el sueldo. Pero vivo bien. Vivo bien. No vivo de puta madre. No vivo mal. No vivo. No vivo tampoco normal. Vivo bien. O sea. Es lo que es por encima de normal. Vivo bien. Y estoy feliz. Estoy contento. Y es algo que. Creo que es un privilegio decir eso. Que vivo bien. Desde mi casa. Trabajando. Desde mi casa. Y precisamente. No solo trabajando desde casa. Sino. Haciendo algo que me gusta mucho. Que son los videojuegos. Yo he crecido con los videojuegos. Desde enano. O sea. Desde los tres años. Jugando al Mario Paint. Y al All Stars de la Super Nintendo. O sea. Eso fue mi infancia. Y luego todos los juegos de la Play 1. Íbamos al kiosco que teníamos al lado en Londres. Y había un kiosco ahí. Para la revista de Playstation. Que nos daban los típicos discos de las demos de Playstation 1. Y mi hermano y yo. Nos echábamos tardes enteras. Jugando a demos de mierda de la Play 1. Pero ahí estábamos. O sea. No había dinero para comprarse juegos full. ¿Sabes? Entonces nos. Íbamos a por la revista a jugar demos. Y jugábamos a demos. Había un juego de la Play 1 que me daba mucho miedo. Se llamaba. Fate to Black. Creo que era. Dios mío. Qué miedo me daba ese puto juego. No sé por qué. Me daba mucho miedo. Y cada vez que lanzaba la demo de ese juego. Yo tenía pesadillas. Y mi madre tuvo que esconder el disco de esa demo. Porque me daba mucho miedo. Y yo en plan. ¡Buah! ¿Sabes? Yo flipando. Esa demo me daba mucho miedo. Fate to Black. De la Play 1. Lo buscáis. Y veis. Y quizás lo entendéis. La música. Había algo. La banda sonora de ese juego. La atmósfera. La ambientación. Algo ahí. Me chocaba. Yo como niño. De decir. Buah. Tenía pesadillas. Tío. Había algo. En los juegos antiguos de la Play 1. No sé qué era. Quizás los gráficos horribles. Que tenían los juegos de la Play 1. Había algo. Que esos juegos daban más miedo. No sé. Es curioso. Ahora un juego de terror es más realista. Y sigue dando mucho miedo. No me malinterpretéis. Pero el miedo de antes. Que te daban los juegos de antes era diferente. Era un miedo más de la imaginación. Porque claro. Los gráficos eran tan malos. Que la imaginación volaba más. Y te imaginabas más las cosas. Era diferente. Entonces te temías lo peor. Era una cosa curiosa. Y antes los videojuegos con esos gráficos terribles. Aquella época de los 32 bits. Y todo esto. Incluso los 64 bits de la Nintendo 64. Y todo. Había algo tío. En esos gráficos que daban miedo. Me acuerdo. El Zelda Ocarina of Time. Cuando tú te conviertes en Link adulto. Y vas al mercado. Por primera vez. Y ves todo zombies. Ves todos los renegades. Y los renegados estos. Me daba un miedo tío. Eso. Pero un miedo. Yo de pequeño. Madre mía. Las pesadillas que tuve. Yo con eso. Ver el mercado de Hyrule. Ahí todo lleno de zombies. Y yo. Madre mía. Me daba mucho miedo. Mucho miedo. Y los efectos de sonido. Y todo. Terrible. Terrible. No sé tío. Qué épocas más bonitas. Qué momento más bonito. El descubrir los videojuegos. Nunca. Yo creo que no cambiaría nada. De lo que tengo ahora por los videojuegos. O sea. Uy. Me acabo de equivocar. O sea. No sé qué acabo de decir. Que no cambiaría los videojuegos por nada del mundo. Me refiero. Y lo mismo el baile. Lo que hago también del baile. Es algo que me encanta. Es otra faceta mía que adoro hacer. Me encanta. Y ahí estoy. Pues sí. Ahí estamos chicos. Joder. Os he soltado la chapa. 30 minutos tío. Pero hoy es domingo. Y quería hacer esto tío. De hecho si queréis. Puedo hacer esto más a menudo. ¿Sabes? De contaros un poco mi vida y tal. Los domingos. En plan rollo. Que a lo mejor no tiene nada que ver con videojuegos directamente. Pero anécdotas. O cosas así. Como lo de hoy. Que te cuento un poco de todo. Y pues. Me conocéis un poquito más. Y hablamos un poquito más. Y estamos ahí. ¿Sabes? La vida es hermosa señores. La vida es hermosa mía. Estábamos a 48. Ya estamos a 350. Maravilloso. Pero eso. Estoy muy contento. Contento con mi vida en general. Empecé este año. Con el pie izquierdo tío. O sea. He empezado fatal este año. Muchas cosas. Cosas que bueno. A veces uno no puede controlar. Y a veces se te desmoronan. Pero estoy viendo que mi vida está empezando a coger forma otra vez. Y a partir del mes de septiembre. Todo empezó a ir mejor. Y ahora en octubre. Tengo la sensación de que. Todo va a ir bien conmigo. Y con mi vida. Vivir un poco más tranquilo. Mi vida laboral está más estable. Mi vida personal. Todo. Me veo. Bien. Y es importante a veces. Pasar por épocas malas. Para darse cuenta también. Y valorar más las épocas buenas. A veces es bueno. Cuando pasas por rachas malas. Y luego de repente estás en una racha buena. Valoras mucho esa racha buena. Es como. Buah. Es la hostia. Pero sí. En fin. Os dejo. ¿Vale? O sea. Mañana ya volvemos con la ruta. Rutina normal de videojuegos. Y todo eso. De vídeos. De todo. De siempre. Pero hoy quería hacer una excepción. Y hablaros. Y soltaros la chapa. Tío. Tengo mucho eructo y tal. Lo siento. Pero porque. Es que vengo de comerme unos sushis increíbles. En el centro comercial de al lado. Buah. Me he hinchao con sushi. Un buffet de sushi. Brutal. Y me he hinchao. Y estoy ahí que. ¿Sabes? Me muero. Sushi es la mejor comida del mundo. Para mí. Lo siento. El sushi. Y la comida italiana. Buah. La comida india también. Madre mía. La comida india. Qué rica está. He hecho menos un buen indio. Comida india. No me malinterpretéis. Un día de estos. Me pasaré por un indio. Y me pillo ahí un buen. Un buen. Un buen. Palak paneer. Arroz con. ¿Qué era? Arroz con. Curry. Pero con. Salsa. De espinacas. Y queso. Y buah. Estaba brutal eso. Brutal. En fin. No os hago más el lío chicos. Gracias por todo. Por el apoyo. Un like. Suscribiros y todo eso. Si no lo estáis por algún motivo. Y nada. Recuerden que la vida es hermosa. Y mañana. Seguimos con los vídeos. Venga. Chaito chicos. Chaito. Chaito.